¿Tú, Spik? ¡Despierta! ¡Chucha! ¿Qué hora es? Pues son ahora mismo las 1 y 24 de la noche ¿Qué dice? Vamos, a ver, a ver Mira, toma No se ve La 1 y 24, tienen razón ¡Hostia! ¡Una bola! Se acerca ¡No se pasan! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Un punto aquí! ¡En forma! ¡Sí! ¡Píese, mono! ¡Lo curió! ¡No! ¿Qué? ¡No se ve! ¡No se ve, chucha! ¡Espera! ¡Espera! ¡Deja que me saque la linterna! ¡Es verdad! ¡Ya, ya, ya! ¡Espera, espera! ¡Tú, que está ya más o menos la tensión! ¡Oye, porque, para! ¡Ahora te doy el plato, pero más gordito que no puedo dolar toda la hora! Ya, aquí hemos hecho una casa, pero... ¡Es más tinto! Pero lo que pasa es que no tiene techo Solo hay dos sitios con chichos... Porque somos pobres, no nos llevan... Ahí está el novio de la Patricia ya dormido... ¡Oye! ¡La Patricia, qué bonito! Patricia, ¿no te da vergüenza dejar a tu novio en la calle? Es que ya te vale. Ya te vale, ¿eh? Encima de Chochis, tienes una casa propia... Es que sí. Y a Chochis, mira. El Chochis tampoco tiene vergüenza. Deja a la abuela aquí también, aquí afuera. ¡No huyas! Chucha, me pica los huevos. ¡Chucha! ¿Qué mire? Me pica grabando en el huevo. Yo no. ¿Por qué? Encima. Dile, estamos reposando. ¿Por qué? Sí, es verdad. Vamos. Aquí, aquí. Es verdad, yo vi una casa bonita. Solo que es debajo de un puente, ¿sabes? ¿Quién viene? No viene nadie. ¿Se ve? Sí. Se ve un mono, pero bueno. ¿Y qué es eso que está ahí? Algo blanco. ¿Por qué no se me acercamos? No jodas. Hemos visto a nuestro vecino. Nos ha quitado el sitio. Ya no tenemos casa. Bueno, aquí. Estamos aquí en... Bueno, da igual. Yo regresaré a mi casa. Mira. Cuatro patas. Asiento para apoyar la espalda. Tamaño de una persona. Y es más grande que tú, Minnie. Incluso, a cantadilla, ¿no? Mira, 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 mira. Mira. Alquí me encontré una casa mejor. Contesto. No. ¿Qué es lo lógico? No. ¿Qué sabe la leche mía? Mira. Cuño. ¿Dónde? No se han visto, no se han visto. ¿Dónde? No se han visto, no se han visto. No, 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 no se han visto. Calla. Que la... Que la policía no dice nada. Estamos sin casa. Es más, está el señor. Ese no lo hace. Es verdad. Si nos detienen por no tener casa, detienen primero al señor. Ah, encima. Ya, apágalo. Ah, espera. Última pose. Espera. Déjame, mira. Así se hace flexión. Más, más, más. Para atrás. No se ve. ¿Se ve? Ahora sí. No, mira, mira. Oh, oh. Oh, métese lo naz. No. Pelea entre el negro. Oh, ha ganado el latino. Digo, el colombiano. Dándole por la cabeza. Oh, parece un perro culiando. Bueno, es un perro, pero... Eso, azótalo, mija. Azótalo. Contra el culo. Ya. Ahora. Ya lo maté. Mira, con la lengua, menos. No. Ya, ya, ya me encargo yo. Candador, espi. Se lo dedico a la banda loca. Ya, ya, ya. Corto, ¿no? Sí.